... Bueno, allí estamos viendo algunas de las imágenes de esta mañana. Hoy se ha producido la ampliación de indagatoria del falso testigo del caso Cuatoni. Recordemos el joven que fue asesinado en el Parque Venegas el 17 de abril de 2016. Está hoy Rubén Martínez, que fue un testigo presencial, que en un primer momento no lo reconoció a Gustavo, pero después sospechosamente apareció en la fiscalía, espontáneamente, a decir que sí, que ya se acordaba quién era Gustavo Seré, que había estado en una fiesta que supuestamente Gustavo organizaba de drogas y que ahí había escuchado que había que ir a cobrarle una deuda a una persona. ¿Qué dijo hoy? Bueno, hoy básicamente reconoció su mentira, dijo que todo lo que él dijo había sido mentira, que le había pagado la familia Cuatoni. ¿Cuánto le había pagado? Que le habían prometido un monto de dinero, que nunca le cumplieron, que después le fueron dando dinero espaciadamente. Se habla de 25 mil pesos. Exacto, él dijo que le habían ofrecido primero un auto, después una moto, después 25 mil pesos, y que después le iban dando para los pasajes, y que le daban directamente un guión. ¿Con quién trataba de la familia Cuatoni? Él referenció al padre de Emir Cuatoni, al señor Marcelo Cuatoni, dijo que le dieron un papel escrito con todo lo que tenía que decir, en distintas reuniones, y que en esas reuniones estaba presente también unos familiares, ¿no es cierto?, y que había también primos y tíos. ¿Por qué habría ofrecido este dinero? Eso mismo le preguntó la fiscalía, de por qué hizo eso. Él dijo que, acá es donde nos hace ruido el tema, porque dice que le dijo que había otro testigo, de apellido Martínez, que era empleado de Cere, que ya había, que como que Cere le había confesado, entonces que esa era la persona, y que esa es la persona que debía apuntársele, que había que incriminar a Cere. Esto es una trama perversa, esto es un plan, es un plan criminal que tiene instigadores, estos son los autores materiales de ese falto testimonio, pero atrás de todo esto, de este pibe que vive en situación de calle, que ha dicho que no tiene para comer, y que vivía en la Plaza Independencia, y que como no tenía, es más, pidió perdón, dijo que le pide perdón a Gustavo Cere, y que nunca se imaginó que iba a hacer esto, y que para esto es una pesadilla, se quebró varias veces, en su declaración lloró, dijo que tiene miedo, que tiene miedo, que teme por su vida, y que no se siente seguro en ningún lado. Bueno, hasta allí entonces lo que dice el abogado de Gustavo Cere. Guillermo Yornet, exactamente estábamos escuchando el testimonio de la palabra del abogado defensor de Gustavo Cere. Hay que aclarar algo, y vale la pena destacarlo. Por un lado van a denunciar, lo dijo el propio Gustavo Cere, ya lo vamos a compartir, pero primero van a denunciar a Marcelo Cuatoni, por prometer dinero a esta persona para incriminar a Cere. Al papá de Mir. Al papá de Mir. Y por otro lado, Noelia, también van a pedir la renuncia del actual director del Teatro Independencia. Estamos hablando de Darío Anís, exactamente, Darío Anís. ¿Por qué? Porque dicen que participó, es lo que está diciendo Gustavo Cere, habría participado de reuniones en donde le habría redactado lo que debía decir justamente Martínez. ¿Pero qué vinculación tiene Darío Anís con este caso? Es tío de Emil Coatoni. Bien. Vamos a compartir parte de la salida de Martínez, justamente de allí, del cuerpo médico forense. Le preguntamos si tenía algo para decir en ese momento. Salió custodiado. Ahí está. Ahí lo están observando en imágenes. Una persona que se encuentra en situación de calle. En esa primera salida... Rubén, ¿te pagaron para hablar? ¿Te pagaron para hablar, Rubén? ¿Algo para decir? ¿Algo para decir? ¿Qué me chupé? ¿Te insultó? Sí, me insultó, directamente. Sí, no quiso dialogar, no quiso decir nada. Le preguntábamos si tenía algo para decir, si le habían pagado para dar tal o cual testimonio. No quiso responder. No, se te contestó con un insulto, nada más. Exactamente. Si les parece, también tenemos la palabra de Gustavo Seré hablando de este caso y de la denuncia que van a realizar. Es terrible lo que ha pasado. Lo único que le vamos a pedir al fiscal Ticelli, que es el encargado de esta fiscalía, que realmente trate de que se haga justicia y de que condene a Marcelo Cuatoni, una persona muy perversa. Seguramente psicológica y psiquiátricamente está muy mal, porque le mintió también a los medios todo el tiempo, a la radio, en la tele, diciendo, Gustavo Seré es un asesino y hoy sales que le ha pagado un testigo. La verdad que es terrible. Y el tío del nene, que es Darío Anís, también ha estado presente en las reuniones, que dice que él es el que le escribía los papeles de lo que tenía que estudiar para declarar en contra mía, que es el director... ¿Lo dijo recién? Sí, sí, es el director del Teatro Independencia, Darío Anís. ¿Me va a pedir su renuncia? Sí, lo estoy pidiendo. O sea, es una persona que tiene un cargo público, político, entonces me parece que si es un representante del Teatro Independencia y está metido en esta mafia, Marcelo Cuatoni, sos muy caradura. O sea, hasta dos días antes de que yo salga de la cárcel, le estabas hablando en una radio que yo era un asesino y le pagaste a los testigos. La verdad que me parece que sos un psicópata y que socialmente no tendrías que estar una persona así caminando en la calle. Igual que... ¿Lo denuncia contra Cuatoni? Sí, nosotros lo vamos a denunciar a él, a Darío Anís y vamos a tratar de que se cumpla una condena y que se pase su estadía en el penal. Qué tremendo este caso, qué complejidad ha adquirido, ¿no? Porque en medio de todo esto hay un joven muerto y ese homicidio se tiene que esclarecer, ¿no? Exactamente. Ahora se deberán buscar pruebas, ¿sí? Para ver si este testimonio, esta declaración que realizó en el día de hoy Martínez justamente tiene validez, ¿no? Porque ya en una oportunidad declaró que no conocía a Gustavo Seré, en otra que sí lo conocía. Ahora dice que le ofrecieron dinero para justamente dar declaraciones. Veremos qué pasa, ¿no? La justicia va a decidir. Y en esta última declaración termina por ensuciar al padre de la víctima, con lo cual el caso se enrarece bastante. Hay dos grandes cuestiones acá, ¿no? Por un lado, esclarecer la muerte de un chico que es Emil Cuatoni y por el otro lado, ¿no? Estos 14 meses de detención siendo inocente de Gustavo Seré. Veremos lo que dice la justicia, Noelia. Gracias, Pablo. A ustedes. Hasta luego.